Bien, a ver si probé esto. Las nuevas. ¿Quieres probar? Ahora que tenemos aquí, le vamos a decir, no cada tres, cada parte. Sí. ¿Colgar? 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 ¿Está bien? ¿No se tiene que ir? ¿Colgar? ¿jay... si lo eras... el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.